andamos por un río que está súper cerca de la casa hemos venido con nancy a bañarnos un poco a refrescarnos porque estaba haciendo mucho calor en la casa estar encerrado estar aburrido así que hemos venido a matar el estrés no 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 ¡Suscríbete! 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 Mira Neto, allá hubo un caminito para allá Aquí se fueron la gente, en este de ahí ¿Estás segura? Sí Sí, yo lo fui cambiando Sí, el ese Mira aquel cambiándose allá Estoy cansada Pero esto me hace bien porque Estoy demasiado gorda ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Casi me cayó! Que malcriado Rosendo, ¿verdad? Llegamos a la salida Vamos a ver aquí qué hay Cuidado Matías ¿A dónde? No, caminemos Caminemos a ver qué hay aquí Colombo, ven ese hongo amigos No Matías, no sea grosero Matías, de verdad ¿Aquí dónde es? Ven ¡Hola! Llegamos al cerro Vean qué lindo Vean qué bonito Aquí andamos en una montaña Ahí no hay salida Vean qué lugar más lindo Estoy cansada Por ahí acabamos de salir Vean, ahí está Matías No sé cómo hacerlo Está aquí Ahí está Así es que Así es que Ahorita no sé para dónde Vamos a agarrar amigos Porque Solo son montañas Así es que No sé si vamos a agarrar Para allá O si nos vamos a ir para allá Vean, Rosendo Encontró esa No, Rosendo Puede ser veneno Mira qué bonito Los frutos que da eso Como aceitunas Qué lindas Vean qué bonita Como si las pintaran del tronco Súper bonita Vean A ver Huele feo Botaste la semilla Quería ver la semilla Bueno, qué rico huele Hasta dan ganas de comer Vean cómo es Quieren oler No, la semilla es sumamente dura Otra vez se me cayó Pero parece un ojo Vean el árbol Vamos a ver el árbol Aguacate huele Este es el árbol Vean Ay, me caigo El olor es como el aguacate Cuando está empezando a madurar Vean Mira este Huele a aguacate Sí, huele a aguacate Es aguacate No, huele a aguacate Pero no es aguacate Oye Lo que le dijo Freddy Era eso Que teníamos que pasar A correr un caminito El que Freddy Después llegara al otro río Le veía una cosa Al parecer vamos a ir a caminar más allá A ver qué A ver qué encontramos A ver cómo nos va Llegamos un palito de guayaba Pero ese seguro Tienen gusano No, ese no La misma vaca La jabón Voy a probarla Voy a cortar el sabor ¿Ese palito no es como yo? Son de las que teníamos en la casa Huele rico Yo quiero una Porque no es tan maduro Ay Dios Ya va otra vez El Acida Acida no hombre El changuito Dulcita Tal vez no A lo mejor no voy a molestar el palito Allí está una arriba de tu cabeza Ve Ajá Ahí está una Ajá Esa es como la que yo quiero Ahí está una bien madura Aquí está otra bien madura Ve Mira aquí Ve Aquí ve Uy Nos va a caer encima Quitémonos Ve Ahí está una bien madura Aquí ve El árbol de guayaba aguanta Toma No voy a abusar De la confianza Sí pobrecito El palito está muy chiquito Dame la misma Ay que dulcita son estas guayabas ¿A vos no te gustan esto? Guau Te amo negro Es precioso Encontramos otro palito de guayaba Bueno es que hay varios Pero Casi no tienen guayabas Vienen muchas lapas O los pájaros Y se las comen Ya está pasando la cosecha Sí Rosendo Esas Están muy delgaditas Esa rama Yo conozco el árbol de guayaba Me he criado En el Guau Oh my goodness Oh my goodness Miren mi amigos Mi técnica de agarre Matías la va a atrapar Mi técnica de agarre Cachar Cachar Le decimos en El Salvador Vean que lindo se ve aquí Mira En aquel palito de guayaba Estábamos cortando ahorita Está ese No tiene Aquí viene Cuál No sé Ay me vas a sacar un ojo Mira Es de mandarina No la veo Ahí está Ay vean Córtame Pero yo creo que estas son De las pequeñitas De las que son ácidas Mira pues Sí Si es que hay bastante Qué rica Y ahorita la voy a pelar Vean Ahí están esas pequeñitas Miren y se ve pequeña Pero no está tan pequeña Qué rico huele Qué lindo la sombra De ese árbol La mandarina Tiene un olor Tan Tan rico Vean la sombrita De este árbol Qué bonito Un saludo para Marisol Matías Están muy verdes No las corte Porque no se las va a comer Porque están muy áceas Tiene bastantes Vean Vean Esa que es aquí Allá también hay Porque le acaba de picar la abeja A mí me picó en el cuello Me picó una acá Ahorita les voy a enseñar Porque seguro Ahorita se me viene a flamar Y vean acá en el dedo Y vean acá en el dedo también Ay tuve que salir corriendo Hasta botella mandarina Vean Aquellos todavía andan ahí Hay abejas Entiendan Salgan de ahí No se quieren salir Vean Allá Ahí me picó la abeja Y me picó en la cara Pero siento dormido Dormido el dedo Y todo Hasta botella La mandarina Vean Pelala Matías Dicen Matías Dicen que están bien dulcitas ¿Verdad? Están dulcitas Vengan a verme amigos Deme un pedazo Ya que Dime una de esas ¿Qué? ¿Lo picó una vez? No El zumo Sí No se le acerque tanto hijo ¿Y Rosendo qué? Vean Rosendo ¿Dónde anda? ¿Ah? Pero para qué Nos va a picar Vamos Nos vamos a ver allá No Miren 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 Que rojo tengo el dedo No se ve Pero tengo el dedo rojo Rojo El dito Lo sabe ¡Ajá! Otra vez No pasa ¡Hombre! Que rica va El Rosendo se salió con las suyas Y me vino a cortar mandarinas Porque Boté la mía ¿Verdad? Cuando nos picaron las abejas Cuando nos picaron las abejas A mí me picaron tres A mí también En la cara Y ahí en el dedo La bolsa Cuidado neto Porque ahí Por ahí están Vamos a llevar Unas para hacer fresco Ven Gracias a Dios Que yo no estuve ahí Porque me... Ay sí Todavía te vas a meter Ven Las botaron Vamos a ir a vender Al mercado Ando bien hinchado ¿De dónde? Ando bien hinchado Dice aquel El Rosendo no se ve Pero anda allá Arriba del palo No quiere entender Que hay abejas ahí ¿Qué pasó? No sé ¿Qué es lo que Se enoja el zumo? Ve Aquí está una Miren Pero esta no está Todavía no la podemos cortar Allá anda Rosendo Que se quitó la camisa Porque vean Lo volvieron a picar Las abejas Pero le dije Que ya no se subiera el palo Y se volvió a subir Lo sacaron corriendo Y se tuvo que quitar la camisa Y pican Exageradamente duro En la espalda Te picaron Yo les dije Ahí están Todos Rosendo Por si nos agarra algo Y Y son de la venenosa Llevamos dos Para mostrarlas Porque eso Duele Exageradamente Vean la espalda Del Rosen Vean Ahí está una picada Por aquí tiene otra Ahí está otra Y lo picaron También ahí en el cuello Aquí en el cuello Sí Ahí Bueno vamos Llegamos a otro Rillito Que se coman Las más amarillitas Vean que lindo He llegado a la cima De este cerro Está un poco alto Voy a dar un vistazo Alrededor Vean que bonitas Esas montañas Es un atardecer Ahí donde van Esos árboles Lo que pasa Es un río Está ahí Matías y Nancy Vienen ahí Me habían dejado abajo Ninguno de los dos Me quería traer Porque pensaron Que por gorda No iba a subir Y vean 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 Donde estoy Estos a saber Que creen Estamos en un dilema Aquí porque nos metimos En una finca Que al parecer Es privada Nosotros queríamos Llegar al cerro Pero vean Hay un montón De vacas Y el señor Nos vio Y se regresó No sabemos Si fue a traer El arma O qué Y nadie se quiere Ir caminando Para allá Para la salida Si es que No sabemos Qué hacer Y estamos grabando Esto por si algo pasa Que quede de evidencia Que nosotros Solo andábamos Turisteando Y buscando queso Buscando queso Vean Ahí están tristes Ahí están tristes Hoy nadie quiere Buscar La salida Está para allá Y nadie Nadie quiere Caminar allá Porque el señor Nos vio Y se regresó No sabemos Si voy a sacar No sabemos La verdad Estamos tristes Porque Puede ser Nuestro fin Vamos a morir No diga Eso no Vayan pues ¿Quién se va a hacer Vamos pues No 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 Espérense Mira Uy Vieron Ella está más Asustada Que nosotros Amigo Esa vaca Está más asustada Que nosotros Y ahorita Y miren Y la otra Pegándole la boca Ahí bien cochina Y ahorita Va a ser Su otra necesidad Más grande Vean qué lindo Ahí nos podemos Bañar Es una cosita Vean qué bonito Ya vamos aquí Tranquilos Lo único Que no sabemos Para dónde vamos Ni dónde estamos Pero Supuestamente Supuestamente Yo creo Pero yo creo A Buenos Aires De Veneza Que quedan Como a 15 kilómetros De nuestra casa Así es que no sabemos Dónde vamos a ir a salir Lo importante Es que ya salimos A la calle Y que Y que bueno No pasó nada Ahí en esa finca Así es que vamos a seguir Y ya está lloviendo Pasamos a comprar queso Vean qué bonito Cuántos animales Hay ahí Bueno Ese no Aquí está Mami La otra Perrita hembra Qué linda Vean Vean qué lindo Aquí Pasamos a una granja Qué bonito Qué bonito Una qué Una gallina La compramos ¿Cómo? ¿Esto es? Ah, no hay problema Qué lugar más lindo Vean 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 qué bonito Vamos Nos va a ir a enseñar Una gallina Y vamos a llevar Queso Quiero Quiero A ver Una Por fin Aquí Y después Esto Pasamos Para allá Cuando ya Están Aquí Del gorde Y después Tiro La otra Camada Aquí Cuando ya Están Pequeños Y Y Voy Tirándolo Digamos De un lugar Otro Para ir Sacando El ¿Cuántos tienes? Qué bonito Te llevo Mi cojita Para ir Sacando Aquí Es donde La patinera Que le dicen ¿Cómo le dicen? Chiricatana No, este es Chiricano Chiricano Allá En El Salvador Mira, mira, mira Alguien anda ahí ¿Qué? Yaku Él duerme aquí En la noche Allá Solo se le dice Felipito ¿Otra Es donde Alcorro Sí El Salvador Mira Te da miedo Lindo Verdad Es super alto Mira que él también Ve Un macho